Listo, bueno aquí vamos a ver el movimiento de la cumbia, vamos a hacerlo lado lado, un, dos, tres, cuatro o también lo podemos hacer en forma de círculo, un, dos, tres, cuatro Resulta que la cumbia se baila de dos formas, como tenemos tanta diversidad dentro de la misma región costera en algunas partes se baila en forma de círculo, moviendo la cintura y cadera, un, dos, tres, cuatro y en otras partes de la costa se baila moviéndola de un lado al otro, un, dos, tres, cuatro Para que observemos mejor el movimiento, te vas a hacer de espalda por favor Mavely y vamos a observar nuevamente en forma de círculo la cadera, un, dos, tres, cuatro y ahora lado a lado, un, dos, tres, cuatro ¿Si ven la diferencia? Medellín, todos por la vida